Runo ahora para la información que nos ofrece la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Luz verde a la aprobación definitiva del Plan Hidrológico del Guadalquivir. El Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente y por amplia mayoría la revisión del texto que marcará la política hidráulica de la demarcación hasta 2021. Tras un amplio proceso de participación pública y superado el Consejo del Agua de la Demarcación, el documento ya está listo para su aprobación definitiva por Consejo de Ministros antes de que finalice el año. Este plan incorpora una serie de mejoras con respecto a la actualmente en vigor, como el avance, la identificación y definición de las masas de agua, la actualización de los inventarios de presiones, usos y demandas o el reajuste del programa de medidas con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros. Junto al visto bueno al texto, el Consejo Nacional del Agua, participado por administraciones e instituciones sociales, empresariales y sindicales, también ha informado favorablemente el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Guadalquivir. Unidos por el Agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir gestiona nuestro río para crecer todos con más fuerza.